Diez símbolos básicos para tocar tablaturas. Número uno, el slide. Tocamos una nota y nos arrastramos hacia la siguiente sin dejar de presionar. Número dos, hammer on. Significa martillar la nota siguiente. Toco una nota, preparo y golpeo la nota siguiente. ¿Sí? No es cuestión de fuerza, es cuestión de mania. Número tres, pull off. Misma técnica que hammer on, pero al revés. Pellizcamos la nota para volver hacia la nota anterior. Tocamos y pellizcamos para volver a la anterior. Número cuatro, bend. Significa tocamos una nota y la estiramos hacia arriba para llegar hacia otra nota. Número cinco, bend and release. Tocamos una nota, estiramos y sin dejar de presionar, bajamos hacia la nota original. Número seis, vibrato. Básicamente darle una vibración a la nota, un bend chiquitito hacia la nota, hacia arriba y hacia abajo para darle calidad. Número siete, thrill o trino. Básicamente consiste en hammer on y pull off muy rápido, desde una nota y hacer una nota constantemente. Número ocho, tapping. Misma técnica de hammer on y pull off, pero consiste con las dos manos. Tocamos una nota y hacemos hammer on y pull off con la mano derecha. Número nueve, armónico artificial. Sin presionar sobre el traste indicado nos paramos sobre la cuerda sin presionar y hacemos sonar el armónico de esa cuerda. Y número diez, palm muting o muteado. Básicamente con la mano que toca la púa nos situamos sobre la cuerda para matar un poco el sonido. Eso es muteado y esto es no muteado. Bueno amigos, hasta acá llegamos con estos diez símbolos básicos para entender tablaturas. Me gustaría que me escribas en los comentarios si hay algún símbolo que te gustaría conocer de alguna tablatura. Hay un montón de símbolos en las partituras. Más que nada en las partituras modernas del siglo XXI de música contemporánea hay muchísimos símbolos nuevos. Pero bueno, de a poco estos símbolos son los que más te van a ayudar a entender la gran mayoría de la notación musical en respecto a la tablatura. Así que me gustaría leer en los comentarios si hay alguna sugerencia. Si te gustó el vídeo no te olvides de dejarme like y suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Que eso me ayuda a mí a crecer con el canal y saber que este contenido te está ayudando en tu desarrollo musical. Te voy a dejar por acá entonces mi última lista de reproducción que se llama cómo estudiar eficientemente. Es una serie de vídeos en donde hablamos de técnicas de estudio, en donde hablábamos de consejos que me sirvieron a mí y que tal vez te pueden servir a vos. Para desarrollar un método eficiente de estudio con el instrumento y que puedas obtener mejores resultados en menos tiempo. Nos vamos a ver en el próximo vídeo. Te mando un fuerte abrazo y gracias por ver este vídeo. ¡Chau!